En esta clase vamos a analizar la rutina de Magic Rick, de la clase número 74. Si no la has visto, han de ver la rutina ahí completa, sin cortes. Aquí yo voy a ir cortando para ir analizando por qué se equivocó tanto. Aparte del gran error que fue que no terminó antes, así como que la gente se notaba que no quería ver más y estaba con cara de culo y tenía que haberlo detenido ahí, hay muchos más errores dentro de la rutina. Rutinas estructurales. Vamos a analizar la rutina completa ahora a detalle. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Chicos, ¿será que le puedo hacer magia como para las redes sociales? Como tres minutos, cinco minutos, no importa. Mira, hasta ahí vamos bien. Buena introducción. ¿Será que le puedo hacer magia para las redes sociales? Unos tres minutos. Está, excelente introducción. La gente le dijo que sí, dijo para qué era, dijo que era magia para las redes sociales. Como, ah, bueno, se ve que todos dijeron que sí. Como, bien, hasta ahí vamos bien. Voy pasando cartas y tú me dices salto y yo me detengo. Recuérdenla. Listo. Lo voy a perder en el medio. Pero mira, lo voy a conseguir yo con una sola mano. Mira, voy a cortar mano. Espera. Hay que analizar todas las palabras que ocupamos. Todas las palabras son importantes. La voy a perder en el medio no es una frase acertada. No la estás perdiendo. Simplemente estás colocando la carta donde ya estaba. O sea, ni siquiera la carta la estás cambiando de posición. No la estás perdiendo. Como, mira la carta. Listo. Quedó en el medio. Y ni siquiera es necesario mencionar que está en el medio porque no es necesario mencionar nada de lo que el público ya está mirando. Entonces, mira la carta. Quedó ahí mismo. O quedó ahí en el medio. Está en el medio. Bueno, si quieres puedes mencionar. Pum. ¿Vieron que quedó en el medio? Sí. Si es que te sirve mencionarlo de algo. Pero no la estás perdiendo. La carta no la estás perdiendo. Bueno, por la mitad. Y de la mitad va a saltar una carta. Así. Así. Aquí ya está pésimo. Pésimo. O sea, no utilices una técnica que no te va a salir por lo menos 9 de 10 veces. 10 de 10 te tiene que salir. 100 de 100. O sea, yo aquí lo digo. No, fue un error. Fue un error. No, no fue un error. Lamentablemente, yo aquí he visto a Rick haciendo esa técnica y no le sale 9 de 10 veces. Este A. Está practicando la técnica en público real. Y eso no hay que hacerlo. Uno por eso practica 20.000 horas antes de hacerle un truco a la gente. Cuando la técnica ya está bien hecha. Y tú sabes que te va a salir 10 de 10 o por lo menos 9 de 10 porque ya los nervios, qué sé yo, te equivocaste. Pero esa técnica está mal hecha todavía. No está perfeccionada. Está mal hacer una técnica que no está perfeccionada enfrente del público. Te faltan horas de práctica encerrado en tu cuarto. Rey de pica. No era el rey de pica. Con tu mano así, extiéndela. Al revés. Así. Y este es el error que siempre, pero siempre. Lo bueno es que Rick la hace una y otra vez. Lo malo es que la caga frente al público. Eso lo tiene que hacer una y otra vez en el espejo, en video. Que se nota que no lo hace. Y... Acá uno tiene que reaccionar a un fallo. O sea, eres un robot en este momento haciendo el truco. El rey de pica. No, el rey de pica. Sosténla. Acabas de equivocarte. O sea... Primero, seguridad. Rey de picas. ¿No era el rey de picas? ¿No? Toma. Ah. Era esta otra. ¿No? Expresiones en la cara. Te acabas de equivocar. Acabas de fallar. Tú sabes que es parte del show. Pero la gente no lo sabe. Acabas de tener un fallo, reacciona a ese fallo. Pon una cara. Di algo. Acabas de equivocarte. Rey de picas. O por último, lucha contra el espectador. Que también está bien. Rey de picas. ¿No? Sí, sí. Era el rey de picas. No me mientan. Era el rey de picas. Y ahí para que ellos digan... No, no era. No era, de verdad. No era. Pero igual estoy reaccionando y estoy interactuando con ellos. Y estoy esperando su respuesta. No es como que ya sé que me van a decir que no, entonces sigo. Rapidito. Rey de picas. No. No era. Tómala. Y sigo. No. Ahí está mal. Por eso la gente no reacciona porque es como... Es muy rápido todo. Como ta, 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 ta. ¿Dónde están las pausas, las reacciones? La reacción a lo que tú estás haciendo. Todo eso falta. El espectador no entiende. No termina de entender el truco. Porque está fallando en todos estos pequeñitos detalles. Pon tu mano así. Extiéndela. Al revés. Así. Pon tu mano así. Extiéndela. Al revés. Ahí la culpa siempre es de quien da la instrucción. Porque si la instrucción no es clara, es tu culpa. No es culpa del espectador. Entonces, si tú le dices pon tu mano así y el espectador no vio tu mano porque tu mano la tenías así agarrando a la baraja, entonces tampoco puedes tener la mano así. Si tú le dices pon tu mano así y tú tienes la mano así con la baraja, ¿qué esperas que haga el espectador? Que ponga la mano así, sosteniendo una baraja invisible. Está mala la instrucción, como extiende tu mano palma arriba, extiende tu mano boca arriba, o simplemente lo que hago yo. Este truco yo lo hago siempre. Vean mis performances. Aquí te voy a dejar en qué clases están este truco. Están varios. No era, tómala. Se la paso y listo. Porque pon tu mano así es una frase que le agregas a tu texto que tampoco está aportando mucho. Mira, tienen que mirar las performances que yo hago. No da tu carta, toma, sosténla. Y esa es la coreografía corporal. Mira, es como, pum. No era, haces el top change. Toma. Y cuando la tocan, tú miras acá y luego sueltas. Ese es el momento. Toma la carta. La tocan, todavía no la sueltas. No se la pasas así, directo, así como, tum. Toma. Sientes que la tocan y dices, ah, era esta. Y ahí cuando estás mirando acá, ahí recién la sueltas. Es como una milésima de segundo, pero es un detalle muy importante. Se la pasas. Sientes que la tomaron, la sueltas y, ah, era esta. Y tu atención está acá, la baraja está aquí arriba. Y miras así. Y la gente no va a mirar esta carta que está acá. A mí nunca me pasa como una vez de 30 veces que lo hago. Alguien voltea la carta antes de tiempo. Que ahí el efecto no es tan fuerte, pero sí es fuerte igual porque ya cambió. O sea, no se dieron cuenta del cambio. Pero vean eso. Porque el efecto es mucho más potente que, pon tu mano así y deja la carta ahí y no la voltees. Que sospechoso porque no la puedo voltear. Como, es muy sospechoso. Arriesguense a utilizar misdirection porque es pura misdirection. Toma la carta así, pum, ven acá. Y toda mi atención está acá. Y la persona que está allá no tiene por qué mirar la carta si toda tu atención está acá. Yo hago así, tú dime alto cuando tú quieras. ¿Ok? Alto. Mira esa carta. ¿Eh? Recuérdenla. Ahí. Yo la voy a intentar encontrar con una mano. Ok, mira. Entonces, de al medio de la baraja, una carta salta. 10 de tréboles. ¿Era el 10 de tréboles la carta? ¿Era el... no? No. Toma sostén el 10. ¿Era el as de picas? No. ¿Cuál era? El 10 de corazón. Ah, de corazón. Mira. Tú me estás oleando. ¿Sentiste cómo se transformó? A ver. ¡No! ¿En serio? ¡No! No, 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 no. Al revés. Así. ¿Cuál era la carta? ¿Se la recuerda? 5 de diamante. 5 de diamante. Mira, mira, no. Porque mira lo que pasa con la carta que tú tienes ahí. La carta cambia. Vuelve a darle la vuelta. Si era esa, ¿cierto? ¿Pero qué pasa con el rey de picas? Dale así a la carta. Dale así al 5 de diamante. Cambia. Sí, cambia. ¿Y cómo? ¿Qué tal me ha ayudado? Es porque el 5 de diamante siempre ha estado en mi bolsillo desde un principio. Como una previsión. Ya sabía que iban a agarrar el 5 de diamante. Eso es cagarla ya al máximo. Explicar lo que acaba de pasar. Es como cuando tú cuentas un chiste y lo contaste mal y tienes que explicarlo para que la gente lo entienda. Pero tú sabes que si explicas el chiste la gente no se va a reír porque ya pasó el momento. ¿Cómo va a decir el chiste? Ah, ahora lo entendí. ¡Ah! No, eso no pasa. La gente no se va a reír después de que le explicaste el chiste. Entonces, si la gente nos impresionó, no te sirve de nada explicar. Haznos que era una predicción. Ya sabía que iban a sacar el 5, por eso estaba acá. Ah, ya sabía. ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! No, lo expliques. Ya la cagaste. Lo hiciste mal. No lo expliques. Y pues no te queda nada más que seguir. Y luego seguir practicando para que para la próxima hagas algo mejor. Porque aquí lo que pasa es que Rick está utilizando mi rutina de carta al bolsillo completa, pero la está cortando. Y tú, si tú no tienes experiencia, por favor, no hagas esto de sacar pedacitos de rutinas. Porque cuando una rutina, por ejemplo, cuando yo te muestro una rutina que está completa, paso por paso, atrás hay demasiadas cosas que tú no ves. Demasiada psicología, demasiada teoría detrás. Y por eso cada fase está una atrás de otra. Y si tú tomas un pedacito de la carta en el bolsillo, que tienes como 7 fases, y dices, ah, no voy a usar la primera y luego la tercera fase, porque se está saltando la segunda fase de la carta en el bolsillo. No está haciendo la segunda fase, está haciendo la primera y después la tercera. La gente no termina de entenderlo. Entonces, cuando copias una rutina, primero copia la completa. No te saltes ningún paso. Y después de que la interiorices, empieza a modificarla para que veas la diferencia. Y digas, espérate, la modifiqué, pero ahora no estoy generando tantas buenas reacciones como cuando la hacía, cuando tenía la original. Quiere decir que estoy haciendo algo mal. Pero si tú directamente ves la rutina y no la haces al pie de la letra, y la haces directamente como tú quieres hacerla, nunca vas a notar la diferencia. Y esto es lo que pasa a Rick, no nota la diferencia porque se saltó el paso 2 de la rutina de la carta al bolsillo. Está haciendo el 1 y el 3 nomás. Y por eso la está cagando, porque es muy confuso hacer un cambio de carta con una carta que no tiene relevancia. De que, ah, ¿qué pasó con el rey de picas? ¿Qué me importa? Ya se me olvidó el rey de picas. Cuando veas una rutina, copia la completa primero para que después, nada, de poquito la vayas cambiando para que te des cuenta de las reacciones que vas teniendo y si que ves que vas por buen camino modificándola. Mira. Sí, sí, la volvió ahorita. Se puede cambiar. Pero mira, vamos a agarrar el rey de picas. El rey de picas. Yo voy a agarrar el rey de picas. Por eso yo digo que es muy importante. Y esto no lo digo para joderlos. Es muy importante que escribas tu rutina para que la estudies. Porque cuando tú escribes algo, te vas a dar cuenta de lo estúpido que sonaría decir... Esperen, si piensan que hablo con palabras así muy fuertes, esto yo lo hablé directamente con Rick. Así que no se sientan mal. Es la intensidad y la pasión con la que yo hablo. Porque si realmente me cayeran mal ustedes o me cayera mal Rick, no estaría haciendo ese tipo de videos para ayudarlos. Así que no se me ofendan si digo palabras como estúpido, tonto, innecesario. Pero cosas como así. Como es lo que sale nomás. Es una pausa. Te darías cuenta que es realmente tonto y estúpido decir rey de picas, rey de picas, rey de picas. Tres veces. Porque cuando escribes no vas a decir... A ver, vamos a agarrar el rey de picas. Voy a anotar de nuevo rey de picas, por si no lo entendieron. Y luego voy a anotar... Voy a agarrar el rey de picas. Si lo voy a decir tres veces, porque la gente es tonta y no entiende una vez. Entonces voy a repetir rey de picas tres veces. Para sonar más intelectual. No, cuando tú estás escribiendo no haces eso. Y uno se da cuenta de inmediato cuando un mago está haciendo un truco de imaginar rutina y no la escribió, porque hace cosas innecesarias como esta. Primero dice, vamos a agarrar al rey de picas en plural. O sea, hay dos personas aquí o tres agarrando al rey de picas en la mente. Porque yo no veo dos o tres. Solamente veo una persona. Entonces al decir vamos a agarrarla, pero la estoy agarrando yo nomás, hay una incoherencia. Vamos a agarrar al rey de picas. El rey de picas. Voy a agarrar al rey de picas. Y aquí otra vez. Hay una incongruencia. Te voy a agarrar al rey de picas y luego vamos a agarrar al rey de picas. Por eso escriban las rutinas. No lo digo porque es como, ah, no, qué paja hacerlo. Lo digo porque sé que les va a servir. Yo lo hice. Yo lo sigo haciendo con una rutina muy nueva que quiero que salga perfecta. Si tú quieres que tu rutina salga perfecta, tienes que escribirla. Y lo voy a perder aquí en el medio. Arriba hay otra carta. ¿Qué hacemos? Si yo meto en el medio, chasqueo, la carta sube. Otra vez, pero más lento. Mira, voy a agarrar aquí en el medio. Arriba, ¿qué tenemos? Otra carta. ¿Cierto? Pero si yo le digo el rey de picas, sube. Ella sube. Aquí la gente no está reaccionando porque el rey de picas es una carta irrelevante. La gente no se siente identificada con el rey de picas porque además el rey de picas fue la carta que él sacó al principio y que falló. Voy a agarrar una carta al medio. Rey de picas. Ah, no, el rey de picas. Se transformó, después apareció de nuevo y ahora vamos a continuar con el rey de picas. La gente no se siente identificada con esa carta. No, por eso es como, ah, que suba. Debe tener dos rey de picas. Las rutinas con cartas firmadas son así. Por eso uno tiene que verla. Es como, seas así. El creador estuvo horas y horas y horas pensando en la rutina como para que llegue un principiante y diga, no, eso debe ser innecesario. No lo voy a hacer así. Todo lo hace con carta firmada. Yo no lo voy a hacer con carta firmada porque no debe ser necesario. Es necesario, por eso todo el mundo lo hace con carta firmada. Por eso el creador dijo, no, esto tiene que ser con carta firmada porque hoy sí que el efecto va a ser poderoso. Porque si no, el efecto va a ser así de pequeñito. Y ahora podemos verlo. Una carta ambiciosa, una carta firmada, deben haber más rey de picas. Por eso uno tiene que hacer las cosas así como las ve y después modificarlas. No las modifiques antes, antes de ser experto, porque te va a salir mal y no vas a conseguir las reacciones. Uno tiene que ver y decir, wow, lo copio tal cual porque el creador estuvo 500 horas ahí dándole al cráneo para que la rutina fuese así de potente. Por eso uno no la cambia antes. Uno la hace como la ve y después dices, si modifico esto, no, no genero tantas reacciones. Voy a seguir haciéndola como la hizo el creador. Si modifico esto, uish, genero mejores reacciones. Ahora sí la puedo modificar. Pero antes no. Ahora, yo he hecho carta ambiciosa sin carta firmada, pero necesitas una introducción antes. Decir, mira, elige cualquier carta. Cuando no he tenido Sharpie, por ejemplo, y quiero hacer la carta ambiciosa y luego termina con carta bajo el reloj, etc. Pero antes, mira, por lo que vamos a hacer ahora, la gente de repente piensa que hay dos cartas iguales. Toma, revisemos una por una la baraja para ver que no hayan dos reyes de picas. Y hay que darse ese tiempo extra para mostrar que no hay dos reyes de picas. Y así de antes quitas esa solución en la mente del espectador de que pueden haber dos reyes de picas. Cuando está en medio sube, hay dos reyes. Ah, no, no, pueden haber dos reyes porque acabo de revisar toda la baraja. ¡Wow! Sí, es sorprendente. Si quieres hacer la carta de la rutina, la rutina de la carta ambiciosa, sin carta firmada. Pero si no, la firmas. Pero aquí hizo todo mal. No la firmó y ni siquiera demostró que no habían dos reyes de picas. Pero lo podemos hacer, pero otra vez, pero con la mitad del mazo, mira. Pero lo podemos hacer, pero otra vez, pero con la mitad del mazo. Pero, pero, pero. Sí, el rey de picas. Tenme tú la mitad y mira. Mira cómo sube. No, ella sube, pero en la parte de arriba. Mira, mira mis ojos. El rey de picas. Tenme tú la mitad y mira cómo sube. Y los otros dos conversando. Los perdió y no se dio ni cuenta. Mira el rey de picas. Tenme tú la mitad. Ah, no, no, espera, espera. Es que no lo vieron. Es importante que lo vean. Lo hago de nuevo, pero pongan atención porque si no se lo van a perder. Ahora sí. Aquí en la mitad. Toma, tenme la mitad. Y mis ojos están acá. Y mirando a la gente para ver si me están mirando. ¿Cómo voy a hacer magia sin que me estén mirando? No van a ver el efecto si no me están mirando. Entonces, yo veo lo que estoy haciendo y veo si la gente me está mirando. Por eso cuando yo hago magia y cuando practico esto, ya lo he dicho en clases anteriores, por eso uno practica sentado en una silla. Espera, está muy claro, se aclaró el día. Por eso, yo practico en una silla, no acá, que es la mayoría de lo que nosotros hacemos cuando somos principiantes. Practicamos acá. Entonces, después hacemos magia así. Y no podemos ver a la gente porque si miramos a la gente no veo mis cartas porque están muy cerca. Entonces, practico acá. Yo estoy exagerando ahora. Pero si tú practicas así exageradamente acá, después cuando haga magia la gente, tus brazos van a estar acá. Entonces, yo puedo mirar mis cartas, mis manos y puedo mirar a la gente sin tener que levantar la vista. Porque yo veo a todas las personas aquí, les veo todas las cabezas y sé para dónde están mirando sin tener que mirarlos uno por uno. Aquí. Porque tengo las cartas acá. Porque no las tengo tan abajo. Bajo las manos cuando necesito hacerlo. Pero si no, aquí. Pum. Estoy mirando a todos con mi visión periférica mientras miro las cartas. Tienes que mirar a la gente. Ahí no reaccionaron porque se perdieron dónde estaba la carta. O sea, ellos simplemente vieron que la carta estaba arriba. Por eso no reaccionaron. Mira. Vamos a hacerlo otra vez, pero lo voy a hacer más lento. Rey de pica. Sí logro no ver ahí, ¿cierto? Espera, espera, espera. Me estás diciendo que no tienes la rutina totalmente practicada como para que le tengas que hacer una pregunta a las personas. Si es que realmente pueden ver la carta. O sea, ¿no estás seguro de que las personas puedan ver el rey de picas ahí? Sí lo pueden ver aquí, ¿cierto? ¿No estás seguro de que sí lo pueden ver? O sea, ¿qué? ¿Cuánto llevas haciéndolo? ¿Dos días? Tú sabes que lo pueden ver. ¿Para qué le haces esa pregunta que es totalmente innecesaria? Mira, aquí el rey de picas. ¿Sí lo pueden ver? ¿O no lo pueden ver? Yo sé que lo pueden ver. Porque lo he practicado mil veces. No hago esa pregunta. Como el rey de picas. Y se ve en todo momento, puedo decir. Porque no le estoy haciendo ninguna pregunta innecesaria. Que además que no necesito la respuesta. Aquí está el rey de picas. Se ve que va por el medio. Pero no como si lo pueden ver, ¿cierto? Y sigues sin esperar respuesta. ¿Cómo le vas a hacer una pregunta a las personas sin esperar una respuesta? No hagas preguntas que no quieres saber la respuesta. Si tú haces una pregunta es porque te interesa la respuesta. Si no, no hagas preguntas. Lo voy a perder aquí en el medio. Y al empujarla, ella sube. Empújala, empújala, empújala. ¿Qué? Mira, aquí la gente en este punto ya no conectó con Rick. Porque él es como un robot. Tiene esta expresión en toda la rutina. Desde el principio. ¿Será que le podemos hacer magia para redes sociales? Acabas de hacer algo espectacular. Mira, mira. Sube. Por último, espéralos aquí arriba con cara de... Pero no con cara de robot. La mente del espectador muchas veces hace un reflejo de la expresión que tú tienes. Por eso tú puedes ver muchos magos en escenario como haciendo... Como Juan Tamariz casi siempre terminando su rutina así como que... Y aparece... Y él hace así como... Eso es imposible no reaccionarle a Juan Tamariz si él te hace así como... Mira lo que acaba de pasar acá. Es imposible quedarte con cara de culo con Juan Tamariz porque él te hace así como... Es lo mismo. Si tú sonríes, la gente te va a sonreír de vuelta porque es como que... Mira. Saben que yo sé que es algo culo lo que acabo de mostrar. Pues digo... Yo mismo no le estoy dando importancia. Entonces por eso aquí la gente no le reacciona porque es como... Lo miró y lo vieron así como con cara de... De robot. Como siempre. Y es como que iban... Ahí podían haber quedado locos pero como vieron en la cara de robot es como... Ok. Y después se rieron entre ellos. Pero él no les mostró ninguna señal de reacción antes de que lo que acaba de hacer está genial. ¿Qué momento, parque? Mira. Tú le estabas viendo la boca. Agarra una carta... Agarra una carta negra. Listo. Yo no la puedo ver. Muéstrasela a la cámara. Listo. Dime alto y yo me detengo. Ahí. Justamente ahí. Piénsala. Piénsala. No la está perdiendo. Fíjate en cómo utilizas las palabras. Qué palabras utilizas. No la está perdiendo. La está colocando ahí. Mira lo que le va a pasar a tu carta. Yo hacele así. Una carta cambia de color. Todas son rojas menos una. Aquí no hay ninguna anticipación. ¿El primer error cuál es? Que está haciendo un Chicago opener de los segundos. Y vuelvo a lo mismo. El creador le puso Chicago opener porque lo pensó como un opener. Un abridor. Un opener es lo que se hace de los primeros. No de los segundos ni de los terceros. Es un opener y el mismo nombre lo dice Chicago opener. Te lo creo si el nombre no dice Chicago opener y tú te equivocaste porque eres principiante. Lo pusiste segundo o tercero y no te diste cuenta que iba al principio porque eso es una estructura opener. Pero este tiene nombre opener. No lo puedes hacer de los segundos. Es un opener. Mucho menos después de una rutina de carta ambiciosa de que ya vieron que tú puedes hacer lo que sea con la carta. Ahora que cambie de color es una mierda comparada con lo que acabas de hacer. Por eso es un opener. Empiezas con ese opener y después con la ambiciosa o después con lo que otro quieras. Pero es un opener. Por algo se llama Chicago opener. Por algo no reaccionan a que la carta es azul. Además que no los preparó antes. Como espera. Tu sacaste una carta y viste que eran todas rojas. Y hay una azul. No puede ser que esta azul sea justo a la carta que sacaste. No puede. Entonces yo genero imposibilidad antes de revelar la carta. Porque si no lo hago, cuando revele la carta es como que Ah, pues sí, la saqué y a lo mejor era azul de antes. No me di cuenta porque no estaba prestando atención. Entonces tú no estás haciendo que el espectador esté entendiendo el efecto que tú quieres lograr. Por eso la gente no está reaccionando. Te sorprendería que la única carta que cambia de color sea la tuya. Todas son rojas. Mira, tu carta no era esta. Te sorprendería que bla 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 y el tipo dice que sí. Dice, tu carta no era esta. ¿Cómo no era esta? Y además esto es básico. Esto es básico. Cuando tú vas a revelar una carta, le preguntas primero cuál era tu carta. Y después la revelas. Con eso generas anticipación. ¿Cómo? Te impresionarías si la única carta azul es tu carta, sí. ¿Cuál era tu carta? J de picas. No creo que esta sea la J de picas porque la tuya era roja, ¿verdad? ¡Tá, J de picas! Pero, extiende tu mano. Tenla así. Dime alto y yo me detengo. Ahí. Recuerden esta. Listo. Mira, yo hacerle así. Chasqueo. Cambia de color. Ah. Yo quería que cambie. Aquí no sé si estaba hablando muy bajito o qué. Pero, chasqueo, cambia de color. Y ella iba a sacar otra carta. Se nota el desinterés de ella por no escuchar nada o porque él estaba hablando muy bajo. Eso es otra cosa importante. Cuando uno hace magia y en un lugar en la calle ruidoso, uno no puede hablar así como habla con normalidad. Como si estoy en una casa, si estoy en un lugar donde no hay ruido. Uno tiene que levantar un poco la voz. Uno, dos o tres tonos más altos. Por eso es importante trabajar la voz. Tomar un curso de impostación de la voz para hablar desde el diafragma y no con la garganta. Cambiará de color. Vamos a hacerlo otra vez. Otra vez. Chasqueo. Y la carta cambia de color. Ah, no. Cambia de color, pero... ¿Dónde está la pausa? Y la carta cambia de color. Ah, no. Ah, ya sé. Es que dije que una carta cambie de color. Y eso no es cambio de color. Pero eso no... Por eso es importante las pausas. No somos robots. Es la única que cambia de color. Es esa. Dale la vuelta. ¿Qué? ¿La volteo? Sí. No es feliz. Feliz día de hoy. Igual, gracias. Agradecimientos especiales a mis mecenas en Patreon que colaboran con un aporte monetario directamente a este canal de YouTube. Si tú quieres aprender el arte de la magia conmigo, ver mis clases, ver más análisis, ver mis rutinas completas en escenario, en la calle, en todas partes, ver tutoriales, ver etcétera, todo, te dejo un link en la descripción de un video donde te explico todo de cómo funciona Patreon. Anda a chequear el link. Nos vemos en un siguiente video y que alguien me lo explique.